El alcalde Adriano Seguera entregó una constancia de construcción a 175 familias beneficiadas con el programa Un Cuarto Más. El director de la corporación en Victoria dijo que se incrementarán los operativos de tránsito debido al incremento de accidentes automovilísticos y ante el inicio del periodo vacacional y las fiestas decembrinas. Enrique Peña Nieto convocó a los integrantes del Estado Mayor Presidencial a que en este nuevo gobierno que inicia el 1 de diciembre se mantenga la lealtad, el patriotismo y el prestigio en las Fuerzas Armadas. El presidente chino estará presente este próximo sábado en la toma de posesión del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador. El fiscal general de California reveló que su estado está pensando en prender acciones legales en contra del gobierno federal por el uso de la fuerza contra la caravana migrante. La selección mexicana de fútbol femenil Sub-17 jugará la final del Mundial de Uruguay 2018 después de derrotar 1-0 a Canadá.